Fue citada por segunda vez ante la Fiscalía de la Nación, pero de inmediato pidió que se reprograme la diligencia. La presidenta Dina Boluarte debe responder por las muertes durante las manifestaciones, pero su agenda no le permitirá acudir a la citación. Lo que sí podría precisar es que la han citado efectivamente para el 31 de mayo. La señora presidenta de la República va a pedir que se reprograme, si es posible, al día siguiente o al día que estime pertinente la señora fiscal. ¿Por qué? Porque el 31 de mayo ella tiene que dirigir el gran simulacro de sismo a nivel nacional y ella es la que encabeza por ley este simulacro. Entonces es un pedido que se le va a hacer a la Fiscalía y estamos seguros que va a acceder al mismo. Dina Boluarte solicitó la reprogramación para el 1 de junio de 2023, pero recordemos que fue el pasado 7 de marzo que también fue citada. Acudió a la sede del Ministerio Público, pero finalmente no declaró. Por ello el presidente del Consejo de Ministros fue consultado si Boluarte buscará o no hacer uso de su derecho a guardar silencio, como lo han hecho Pedro Castillo y su entorno más cercano. Ella no va a hacer uso de ningún derecho al silencio, ella va a decir lo que tenga que decir, es un tema que es además absolutamente claro para ella, para los ministros y para los millones de peruanos. La defensa de Dina Boluarte detalló que aún no se ha definido si la diligencia se concretará en la sede del Ministerio Público o en Palacio de Gobierno.